Nos hemos convocado hoy para despedir a Nacho Monreal, para mí como presidente, siempre que se va un futbolista de nuestra cartera, un jugador de casa, pues es una pena, pero el fútbol es así, tiene muchas cosas y al final, como le digo muchas veces, cuando alguien viene con interés a por un futbolista nuestro y la propuesta es buena para el club, buena para el futbolista, o podemos cambiar el orden, buena para el futbolista y buena para el club. Pues hay que aprenderla. Hemos negociado con el Málaga, que vosotros conocéis, es un club que en este momento tiene un potencial económico importante, están intentando formar un bloque fuerte que compita con garantías y aspirando a objetivos altos en la liga española, se ha interesado por Nacho y al final hemos llegado a un acuerdo todos con el Málaga y aquí está Nacho, no me cabe más que despedirlo, desearle muchísima suerte en su nuevo equipo y en su tema personal, no podemos olvidar que él tiene un futuro que es muy joven y que os asuna siempre será su casa y que tendrá las puertas de este club abiertas. Deseable a Nacho y a toda la gente del mundo y aquí os lo dejo para que le traducéis a Nacho lo que queráis. Muchas gracias. Nacho, ¿qué has hablado ahora de elegir el proyecto del Málaga? ¿Cómo estás viviendo estos días? Bueno, pues es un día claro, todos los días que me cuesta un poco ubicarme, ¿no? El salir de aquí de mi casa, ¿no? Como lo ha decidido el Presi, que es la mejor definición que se puede cambiar, ¿no? Muchísimos años aquí, muchísima gente producida, muchos amigos. Pues salir no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, el único objetivo por el que necesitamos es por el proyecto del Málaga que me ha presentado el Málaga. Un proyecto muy ilusionante, muy ambicioso. Están haciendo un gran desembolso, están teniendo grandes jugadores y el objetivo es pelear por el Málaga. Entonces, en ese sentido, pues bueno, una vez que me lo presentan a mí, pues es muy irresistible, ¿no? Y es muy difícil decidir a ese proyecto. En un club como Osasuna, nunca lo hubieras imaginado, pero has llegado a la selección, has jugado en Europa, has jugado hasta una previa en Champions, vamos. Has conseguido muchísimas cosas imaginables en principio en equipos de elector no modesto. Pues sí, respecto a un título, se puede decir que he conseguido todo, ¿no? Como dices, club muy humilde, muy trabajador, eso sí. Llegar a la selección la verdad que es algo poco ocasional, ¿no? Pero en ese sentido, pues el club se ha portado espectacularmente conmigo, llevo 12 años, todo perfecto. Y la verdad que mira, he ido superando, he ido consiguiendo metas que en principio parecían inalcanzables y la verdad que me voy a ir, pues un recuerdo a sorpreso y maravilloso de Osasuna, ¿no? La verdad que no voy a cambiar la lucha. ¿Crees que...?